Nos han invitado aquí en Wallbox para hacer el montaje del nuevo Copper SB, que es mucho más fácil que montar anteriormente. Han implementado varias mejoras gracias al feedback de los instaladores y vamos a comprobar que realmente lo podemos montar en menos de 10 minutos. Aquí viene ya sin tornillos para que sea más fácil de desclipar el marco. Bueno, nos encontramos que ya no tiene tornillos aquí, que simplemente hay que desclipar. Esto es mucho más fácil de desmontar que antes. Hemos tardado un minuto en desmontar el cargador cuando antes se tardaba mucho más, así que la mejor ha sido notable en este aspecto. Este cableado está cogido a la placa mediante un clip, ya no se sueltas y estiras. Estos tornillos también han mejorado mucho porque en lugar de ir por detrás ya solo es la entrada lateral. La verdad es que el montaje ha sido mucho más fácil que antes, de una forma también de trabajar mucho más cómoda, así que ha sido un gran paso adelante del nuevo Copper. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!